La victoria vino muy bien tanto para mí a nivel personal como para todos, para mi familia, para el equipo. La verdad es que el equipo está haciendo un trabajo 10 puntos espectacular. Y aparte es una victoria que venimos trabajando y peleando desde el principio porque está bien que en Barcelona la cosa no empezó bien, pero ya en Valencia estuvimos muy cerquita de la pole y de la victoria con el segundo puesto, después en Silverstone estuvimos de nuevo arriba del podio y cerquita ahí de la victoria. Y por fin se me pudo dar en Núrurin, en un circuito que tiene tanta historia para el automóvilismo argentino después de que el Chueco y Reutemann ya ganaran en el pasado. Y bueno, que lo haga yo ahora en la GP3 con el ambiente de F1 y demás, la verdad es que fue todo muy lindo y sacamos un día sábado perfecto con la pole, la victoria y la vuelta rápida. Venía muy emocionada dentro del auto porque yo creo que fue la victoria, fue el desahogo de muchas cosas, de mucha presión también y además algo que merecíamos yo y mi familia especialmente por todo el esfuerzo económico que están haciendo para que todo esto siga y siga siendo posible. Y claro, cuando me bajo del auto, como siempre tenía que armar alguna de las mías y hice tanta fuerza para atrás que como no tengo margen ahí arriba del auto, perdí el equilibrio para atrás y me caí de espalda al suelo. Enseguida me levanté, viste, como para intentar disimular al máximo posible la caída, pero bueno, se cagó todo el mundo de risa y eso fue inevitable. Hacer escuchar el himno argentino en el ambiente de la F1 sabía que me estaba viendo Alonso la carrera, que estaba ahí en el paredón viendo la alargada y la carrera, sabía de muchos pilotos, muchos equipos de F1 y que hacía muchísimo tiempo que no se escuchaba el himno argentino en este ambiente y la verdad es que me emocionó mucho y además porque el saber que muchísima gente en Argentina estaba viendo la carrera, todos ustedes, y fue muy lindo saber que todos juntos estábamos viviendo ese momento y como siempre a mí cantar y vivir el momento del himno me emociona mucho y también porque vi a mi viejo también emocionado abajo del podio junto con mi tío y bueno, fue un momento muy, muy lindo. Me vine a Argentina para afrontar una semana muy importante, primero para atender a la prensa, a todos ustedes, estar acá en Pistas Argentinas que por supuesto les debo como siempre las gracias por el apoyo que me están dando este año. Por ahora no tengo asegurado todavía el poder terminar al 100% la temporada de GP3, acabamos de perder una gran posibilidad de estar arriba del F1 con Force India en los Rookies de Silverstone, pero bueno, no es que se haya perdido el todo, estamos todos trabajando duro para poder llevar todo esto adelante y poder seguir con mi carrera deportiva a flote porque la verdad es que sería una pena que después de un día me tuviera que parar por el simple apoyo económico que sigue siendo tan importante, tanto para, como digo, terminar la GP3 como para el futuro del año que viene y bueno, y los próximos años. La Celeste Blanca ya sabe todo el mundo que amo, la amo absolutamente y para mí es un orgullo tremendo representar a este país y como digo, mi objetivo final es poder ser el próximo representante de la Fórmula 1 y poder ayudar a traer el gran premio también a un país como este que se lo merece por la pasión que hay en este deporte y porque sin duda después del fútbol es el segundo deporte que más fanatismo hay y más ama a la gente y bueno, ojalá que pueda ser yo.